Desde Rafah, al sur del enclave, se divisa la ciudad de Janyunes, cubierta por una densa nube de humo. Casi tres meses desde el inicio de la guerra, el ejército israelí sigue bombardeando la zona. En los últimos días, Janyunes se ha convertido en el epicentro de los ataques. Este niño de 11 años ha perdido a todos los miembros de su familia. Mi madre me dijo que fuera a dormir esta noche a casa de mi tío Isa. Fui a la casa de mi tío Isa y bombardearon la casa donde mi familia se estaba quedando mientras yo estaba allí. Todos ellos fueron martirizados, mis hermanos y mi padre, Ramí Awad, así como mi hermano menor, quien cursaba segundo grado, y mi hermano mayor, Muad, quien estaba en octavo grado, junto a mi padre y mi madre. Sin embargo, el centro y el norte del enclave también están siendo atacados. En Gaza, los residentes no están seguros en ninguna parte, como lo demuestran estas imágenes del norte de la Franja, un paisaje desolador en lo que solía ser el campo de refugiados de Yabalía. 1,9 millones de gazatíes fueron desplazados en tan solo tres meses. Una población afectada por la escasez de agua, alimentos y medicamentos. Los pocos hospitales que existen no cuentan con el equipo adecuado para atender a los enfermos y heridos. Nuestros hospitales se han convertido en cementerios donde cientos de personas mueren. Miles mueren fuera de los hospitales debido a la falta de suministros médicos, servicios médicos, tratamientos químicos y analgésicos. Algunos son pacientes con enfermedades renales o cáncer, pero no contamos con los dispositivos necesarios para tratarlos. Para aliviar la situación, Francia y Jordania han lanzado siete toneladas de ayuda humanitaria sobre la Franja. Alrededor de 150 camiones cargados con ayuda lograron ingresar al territorio el jueves. Sin embargo, para las ONGs y las Naciones Unidas, estos suministros apenas representan una gota en el océano.